Sí, la verdad que muy contento por haber empezado así, obviamente, primeramente porque el equipo está muy bien y obviamente en el personal mucho mejor y bueno, ojalá que podamos llegar así para poder darle más alegría a la hinchada. Facundo, ¿de dónde siente que lo abastecen mejor a usted por fuera, por dentro, Falke, Quintero? Lo que pasa es que es difícil definir en América por dónde llega mejor, pero ¿por dónde siente usted que se le facilita más a la América ser ofensivo? No, nos movemos con mis compañeros, bueno, estamos asociándonos bien, creo que tenemos una virtud en ese sentido y obviamente en cualquier sector del ataque podemos complementarnos bien y creo que se está viendo en cada partido, pero en cualquier parte del ataque yo me siento bien, sé que tengo compañeros que me pueden abastecer en cualquier momento porque tienen buen pie, son de experiencias, así que a mí se me hace un poco más fácil eso. Claro, Facundo, mira, aquí nos acompaña un hincha de la América que se llama Eduardo Ramírez y nos dice, por favor, dígale a Facundo que él sabe que ya la gente lo empieza a querer, pero que aquí hay que ganar títulos. Sí, 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 se entiende, se entiende, obviamente en cada equipo que uno va, lo primero que te dicen es que hay que ganar títulos, pero nosotros ir paso a paso, partido a partido, es lo que nos propusimos, así que vamos por buen camino.